SUGIC, soluciones TIC rentables y eficientes. Reportar solicitud desde una cuenta de correo electrónico. Para aprovechar esta funcionalidad, la mesa de servicios debe estar enlazada con su servidor de correo electrónico. Luego de haber realizado el enlace, un usuario externo podrá crear una solicitud, sin necesidad de tener una cuenta en la mesa de servicios. Cuando el usuario envíe la solicitud desde su buzón de correo al buzón definido para la mesa de servicios, automáticamente se crea la solicitud según el flujo definido. En este caso, el flujo definido es para la recepción de facturas de proveedores. El asunto del correo se convierte en resumen, y el contenido o cuerpo del correo se convierte en la descripción de la solicitud junto a los archivos adjuntos. Luego se procede con la gestión definida, y al tener una respuesta para el usuario, se reenvía la solicitud. El usuario, cliente o ciudadano, al recibir la respuesta por parte del agente, procede a enviar la información solicitada según sea el caso. La respuesta del usuario se agrega como una nota nueva a la solicitud, con los documentos adjuntos, permitiendo seguir su gestión. Gracias. 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 Gracias.